Muy buenas noches, señoras y señores, un placer para nosotros presentarles su reforma final de noticias a través de BTV Canal 32. Guillermo Tejeda y quienes hablan Miguel Ángel Lúñez estaremos con ustedes durante la próxima hora, analizando la situación nacional e internacional. Señor Tejeda, ¿cómo se siente? Buenas noches. Con ánimo, con mucho ánimo. Con mucho ánimo, mirando que siguen los alquileres, ya pasaportes. Pasaportes también. Está anunciando también que se va a mudar de su sede principal ahí en la feria, va a pagar casi 10 millones de pesos mensuales por el alquiler, ¿verdad? El presidente mandó dos préstamos nuevos por muchos millones de dólares al Congreso Nacional, pero la situación está muy buena. Boyante. Boyante. Los funcionarios haciendo lo que quieran, alquilando locales, ¿no? No, pero veo que la Junta Monetaria ha autorizado liberar más de 35 mil millones de pesos del encaje legal para la construcción y compra de viviendas. Se oye muy bonito eso, pero hay que recordar las historias ocurridas con otras liberaciones anteriores del encaje legal que muchos millones, pero cuando la gente lo fue a buscar, no había. Ya se lo habían llevado. Ya se lo habían llevado. Entonces, eso nunca se hizo transparente. Eso nunca se hizo transparente. Todas las transacciones de cómo se movió ese dinero de la... ¿A quién se lo prestaron? A quién se lo prestaron. Ahora dice el Banco Central que van a liberar 35 mil 335 millones del encaje legal para préstamos destinados a la construcción y adquisición de viviendas. Este monto equivale, dice el Banco, a 1.75% del pasivo sujeto al encaje de cada entidad calculado el 25 de octubre y será distribuido de la manera siguiente. El 40% y caliente a 14 mil 142 millones de pesos para la compra de viviendas bajo costo con precio a la fecha de 5 millones 25 mil 380.75. El restante 60%, el 21 mil 213 millones de pesos irá a préstamos para la construcción y adquisición de viviendas. No sé cómo el Banco Central se está manejando porque hay una dicotomía con las tasas de interés. Hay una tasa de interés que está altísima, hay una tasa de interés que está bajísima. O sea, eso los economistas... Altísima para los préstamos que hacen los bancos a los ciudadanos. Y vi a un prestante economista diciendo que esta situación afecta a los jóvenes que tienen iniciativas de adquirir una vivienda, una vivienda de bajo costo. Que aquí ya no hay vivienda de bajo costo. Ya no. Me parece que esta liberalización de recursos a través del encaje legal de los bancos autorizado por la Junta Monetaria se inscribe dentro de una narrativa del gobierno encaminada a tratar de crear una percepción de que estamos muy bien ahora en diciembre. La economía. Cuando la economía marcha bien no hay que estar lanzando todos esos fuegos artificiales. Cuando la economía está bien se basta por sí sola la satisfacción del ciudadano. Ojalá y que estos 35.335 millones quiera Dios que vayan a las manos que dice la Junta Monetaria en su resolución y no a sectores que lo han monopolizado en anteriores ocasiones y han dejado a los clientes de los bancos oliendo donde guisan. Ustedes amigos televidentes le damos las gracias como todas las noches por preferir este su resumen final de noticias. El programa donde usted se entera de lo que otros tendrán que comentar. Pero mañana. Pero díganme de inmediato señor Tejeda que es noticia. Los empresarios ya no esconden su descontento con el gobierno y critican a derroches de funcionarios con los dineros públicos. En tanto que el presidente Luis Abinader anuncia planes para mecanizar las labores del campo y el sector de la construcción. Pero en lo que llega, en lo que llega a eso, los constructores quieren que primero se regularicen los extranjeros que realizan esas tareas aquí en la República Dominicana. Esos trabajos, la mano de obra de los haitianos. Los legisladores piden medir a todos con la misma vara con el tema de las exoneraciones que Luis dice que solamente una para los legisladores y que la otra para ahorrárselo. Y mucho para los empresarios y también para los políticos. Y han descubierto un gran negocio con la basura en la ciudad de Santiago de los Caballeros que duplicaría el costo de la recogida de los desechos sólidos. Los fiscales se van a la huelga y dicen que la Procuraduría ha incumplido con una serie de acuerdos. A partir del viernes se van a la huelga los representantes del Ministerio Público. Dios hasta su insiste con las multas de tránsito y ahora también regulará la presencia de extranjeros en su demarcación. Otro que sigue hablando, pero haciendo poco, es el director del Intran, quien dice que casi la mayoría de los millones de motoristas no tienen licencia. El ministro de Educación provoca lágrimas entre profesores que se sienten huérfanos con las escuelas abandonadas y a merced de la delincuencia. Y el PEPCA con una sospechosa prisa en el caso Pandora, ignorando responsabilidades de mayor rango en el robo de municiones de la policía. Han centrado el tema en las municiones y las armas con las que se tiran las municiones. Señores, eso es un cuento que no se ha hecho muy bien. Hay una prisa, hay medidas de coerción para siete de los diez, dieciocho meses, de los diez, dieciocho meses. Pero, ¿es ese coronel? ¿Son esos cabos? ¿Son esos sargentos? ¿Es el capitán? No, hombre, no, no, señores, no nos tomen el pelo. Los que le daban la orden. No, no, ustedes en el pelo. Oye, en la medida de coerción, en el conocimiento de la medida de coerción, esta noche, en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, ahí van Jerry Berenice, Wilson Camacho, como diez representantes del Ministerio Público en ese caso. ¿Qué dice Wilson Camacho? Dice Wilson Camacho que han traicionado a la patria, coño, y los fiscales, coño, que estaban quitándole ficha a los delincuentes. Y que dejaron en libertad a una serie de criminales, sicarios y narcotraficantes. Por dinero. Por dinero. Tomándole el pelo. Aquí le están tomando el pueblo, aquí le están cogiendo al pueblo de pendejo, eh. De pendejo. En aras de una tal justicia independiente. Así se inicia este, su resumen final de los días. Ya volvemos, señores. Ya volvemos, señores.